¡Mi mudanza! ¡Bien! Voy a poner esta cortina. Sí, vamos a poner esta cortina. Vamos a ir colocando a ver cómo queda. Es bien elegante esta cortina. Color gris-negro. Color gris-negro, ¿no? Ah, sí. No hace falta la cortina que va abajo, que es la blanquita, pero por el momento vamos a colocar este. Sí, miren qué bonito. ¿Está bonito, Miyuki? Sí, ¿no? Ay, Miyuki. Qué bonito, ¿no? Sí, meté. Sí, meté. Sí, que cierro la cortina y le digo. Miren qué bonito que está. Todavía en esta pieza yo no tengo luz. Todavía no tengo lámpara, mejor dicho. Esta pieza voy a poner este, que queda un poquito largo, pero solamente es por el momento. Sí. Como ahora se dice la primavera, este color está también bonito. Miren qué bonito. Esta es la mitad. Y voy a poner la otra mitad. De a poquito voy a ir acomodando. Y van a ir viendo solamente que por el momento tengo que colocar lo que hay, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Está bonito. Ajá. Ajá. El vino al gasiste y me acaban de poner la cocinita. Solamente tiene, ¿cómo se dice? Dos hornallas. ¿No? Y acá es para cocinar tostadas, pescado, carne. O sea, es un hornito pequeñito, pequeñito. No es como en otros países latinos que la cocina son de cuatro hornallas, que viene un horno enorme. No. Acá solamente es bien chiquitito. Sí. Tengo algo, ¿no? Sí, hay, pero, o sea, la mayoría son dos hornallas, no más. Y este, como no tengo nada todavía, es la heladera nueva. Es una heladera mediana, ¿no? Un poco más grande que mediana, ¿no? Sí, ¿no? Ni tan grande, ni tan grande, ni tan chica. Y acá, 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 acá. Este lado, la barra conmigo también, es de 10 kilos. Sí, sí, todavía no lo he usado, todavía, bueno, sí, todavía no he lavado nada. Y seguimos de la barra conmigo. Y seguimos de la barra conmigo. Vamos a ir ordenando a ver cómo queda mi casa. Pequeña, pequeña, barata, no, barata, pequeña, chiquita y viejita. Chau. 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 Miren esta lámpara. Qué bonita. Qué bello diseño. Es de flores. Bien, bien hermoso. A mí me gustan las cosas así, bonitas, bellas. Solamente lo meto y lo doy, lo doy vuelta. . Oh, travailler costado arriba, un poco extra de teléfono en Freddy�as. Ay, cuco. Acá está salido. Ajá. Acá. Ahí está. No. ¿Más bien? Sí, está bien ¡Ah! ¡Qué piensas! ¡Ah, todo está bien! ¡Ah, ahora! ¿Ahí? Ah, ahora está bien Ahora está bien Ok ¡Ahí quedó! ¡Miren qué bonito! ¡Oh! ¡Qué bonito! Aunque está un poco más bajo, ¿eh? No, no, no Mmm, pero está bien bonita.